Bienvenidos, Skynovianos. Hace una semana se rumuró que el actor Timothy Oliphant podría interpretar a un personaje llamado Kof Band en la serie de The Mandalorian. Hoy quiero explicar quién es este personaje, ya que después de leer este rumor, me puse a leer de nuevo los interludios de los libros de Aftermath, que es donde aparece este personaje. Hay que recordar que esto toma lugar poco después de la batalla de Endor. En el primer interludio de Aftermath nos presentan al personaje de Kof Band conociendo a Adwin Charu, un empleado de la Lieve Roja enviado con los Yawas para comprar droides y más equipamiento para el sindicato del crimen. Charu tiene dificultad de hacer que los Yawas le enseñen la mejor mercancía que tienen hasta que llega Kof y convence a las pequeñas criaturas. Es entonces cuando Adwin encuentra una armadura mandaloriana encontrada entre los escombros de la barcasa de Jabba el Hutt. Kof acaba enamorándose de esa armadura pidiéndosele a Adwin porque ahora, como es el sheriff de Tatooine, tiene que estar presentable. Adwin intenta matar al sheriff, pero no es lo suficientemente rápido, así que acaba herido. Kof Band sabía desde el principio quién era, por lo que lo deja vivo para que le envíe un mensaje a su jefe, Lorcan Mobellan, de que hay un nuevo sheriff en el planeta. En el segundo interludio que puedes encontrar en Aftermath Deuda de Vida, nos cuentan qué fue de Malakili, el domador de bestias que servía a Jabba, y que vemos llorando tras la muerte del Rancor por culpa del insensato vestido de negro. Ahora Malakili no tiene nada en su vida y está a punto de morir a manos de los hombres de la Llave Roja, hasta que llega Kof Band y una compañera Twi'lek a salvarlo. Al ser bueno con las bestias, el sheriff le ofrece trabajo en Mos Pelgo, que ahora se hace llamar Ciudad Libre. Cuando Malakili acepta, también le revelan que lo necesitan para que eduque a un Hoth pequeño. Y por último, tenemos el tercer interludio de Aftermath El Fin del Imperio, donde vemos al grupo de Kof Band a punto de ser acabado por el mismo Lorcan Mobellan y sus secuaces hasta que llegan los moradores de las arenas, que pactaron proteger Ciudad Libre a cambio de agua y una perla de dragón. Kof Band no mató a Lorcan porque sabía que él no era el verdadero jefe, sino que había alguien por encima de él, así que le escribió un mensaje en su rostro para que se lo entregara. Eso es todo lo que sabemos de este personaje, que para ser sinceros tiene mucho sentido de que sea el misterioso personaje que aparece al final del quinto episodio de la primera temporada al acercarse al cuerpo de Fennec Shan. La pregunta que tengo es, ¿cómo encaja el sheriff que protege Tatooine en la historia del mandaloriano que viaja por la galaxia con el bebé Yoda? La única conexión puede ser con la misma Fennec Shan. No sabemos qué hacía en Tatooine, pero sabemos que quería llegar a Moss Spa y que se dedicaba a acabar con los jefes de los sindicatos del crimen. En los interludios, Kof menciona que hay más gente como él trayendo la ley a la galaxia y a Tatooine. Puede que Shan quisiera unirse al grupo de Band o incluso pudieron ser pareja y ahora el sheriff quiere venganza. La otra cosa que se me ocurre es que Dean Yarin conoce a Band desde hace tiempo y que fue el que le enseñó a comunicarse con los Tuskens, por ejemplo. Si recordamos bien, Mando va a la cantina para pedir trabajo del gremio, pero como le dice el droide, el gremio dejó de operar, por lo que puede que ya había visitado a Tatooine antes de la muerte de Java. Y en su etapa cuando estaba con Sheehan y su hermano Quinn, puede que hiciera un trabajo que perjudicó al sheriff de Tatooine. Otro rumor era que Boba Fett aparecería en la serie, pero le veo más sentido que veamos a Cobb Band en la armadura de Boba Fett, que se cree que es la que encontró con los yaguas. Esto podría ser también la oportunidad de que Band le demuestre a Bando de que no hace falta ser mandaloriano para llevar la armadura. Un poco parecido al episodio de The Clone Wars donde Rex conoce un desertor que tiene una familia. Eso dejaría temor a Morrison sin saber si hará de Rex, pero es que me gusta más la idea de ver a Cobb Band, porque si no, la gente se centraría más en Boba que nuestro protagonista. Tenía ganas de hablar de este tema, así que no olvides dejarme tu opinión y teoría de cómo podría encajar en la nueva temporada de Mandalorian que llegará en octubre. Y bueno, si te gustó este pequeño vídeo no olvides darle like. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que veas más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram donde verás que publico casi cada día muchas novedades y en las demás redes sociales. Recuerda que apoyando el canal por Patreon con tan solo un dólar al mes podríamos dominar YouTube. Yo soy Scenoby y espero verte en el próximo vídeo. May the Force be with you, always. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.